Bueno señores, vamos con los románticos, vamos con este tema Y esto que dice, cuando pienso en ti, enamorado, ¿se lo pongo? Por favor, con este tema, queremos que toda la gente me haya cantado, ¿sale? Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo llena en mi corazón ¿Qué quisiera de mí cuando pienso en ti? Cuando pienso en ti ¿Cuándo te le doy otra vez vivir en tu alma? Pasas noches invisibles y tocadores ¿Cuándo te le doy otra vez vivir en tu alma? Son las noches invisibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, 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 mi amor La noche es imposible Solo ya no puedo más Eso es lo que sea la razón Pero que te necesito un día, mi amor ¿Cuándo te le doy otra vez vivir en tu alma? ¿Cuándo te le doy otra vez? ¿Cuándo te le doy otra vez? Ven, 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 mi amor Son las noches invisibles soñándote Ven, 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 mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches invisibles soñándote Solo ya no puedo más Eso es lo que sea la razón De por qué te necesito un día, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito Vía mi amor No te vayas Fuertes los aplausos Recordando a los tetes de videos A toda la gente bonita y romántica ¿Cómo no? Seguimos con bravos compadre